quieres agregar vegetales a tu dieta pero a ti o a tu familia no les gusta o si te encantan las berenjenas y quieres probarla de una forma diferente esta receta es para ti bienvenidos a mi canal el sabor de mamá quiero invitarte a que te suscribas y les deja la campanita para que puedas recibir todas las semanas nuevas recetas ricas y saludables también fáciles y en pocos minutos una vez tengamos nuestra berenjena lavada y desinfectada tú decides si le quitas o no la cáscara de ambas formas queda igual de bueno y la procedemos a rallar yo estoy usando esta maquinita de salad master pero igual el rallador de cocina también queda perfecto para mezclarlo bien con la carne vamos a picar media cebolla y cuatro dientes de ajo que nos quede bien finito o picadito para que nuestros niños o adultos no protesten por los vegetales quiero pedirte que si te está gustando esta receta no olvides darle like compartir y me dejes tus comentarios qué tal te pareció o qué receta te gustaría comparta ya sea con berenjena u otro vegetal procedemos a incorporar todos los ingredientes con la carne molida y la berenjena para darle ese toque especial y mucho sabor por supuesto vamos a agregar lo que es el recado verde que ya tenemos preparado la sal también vamos a echarle tomillo paprika sazonador curry ajo en polvo y orégano vamos a revolver muy bien nuestra carne molida seguido vamos a armar nuestras albóndigas o bolitas de carne con berenjena les comento que de una libra de carne y una berenjena grande se rindió para 20 albóndigas así que además de ser saludable y delicioso es económico porque atiende bastante en un sartén rociamos un poquito de aceite e incorporamos las albóndigas vamos a utilizar una olla o sartén que nos permita que nos quepa todas las albóndigas o bolitas que estamos haciendo dejamos que se cosa bien de un lado y las volteamos cuando ya hayan secado su agua y estén bien cocidas vamos a agregar una taza de salsa barbecue y en el mismo envase vamos a utilizarlo para agregar un poquito de agua para aprovechar toda la salsita y que también las albóndigas puedan hervir un poco con la mecha baja opcional puedes agregar también una cucharada de miel para que así quede ese toque honey en nuestra salsa y listo ya tenemos nuestras albóndigas listas la puedes acompañar con un arroz blanco o con una yuca hervida o con la guarnición que te deseas ¡Buen provecho! ¡Hasta luego!